No hay futuro posible si no es a través de la esperanza, la educación y la no violencia. Creemos que el arte puede construir la paz, porque es el idioma universal y es el manifiesto de los corazones. Por eso te traemos el primer festival Viva la Paz. Desde este 16 de septiembre hasta el 2 de octubre, tendremos actividades culturales y artísticas enfocadas en un mensaje de unión y esperanza. Síguenos en redes como Festival Viva la Paz. El arte nos une. Festival Viva la Paz.